El día sábado, 16 y 8 horas, posicionalmente, nos informan de que había surgido un robo en el jugado de paz de Villegas. Nos informó el subtitular. Por tanto, nos regalizamos una comisión, nos dirigimos al lugar. Ya estaba el personal de destacamento, por supuesto, trabajando. También trabajó el personal criminalística y cuando llegamos pudimos ver que había una rotura de una ventana por la cual ingresaron las personas. Ingresaron, se trajeron algunos elementos de computación. A su vez se hicieron daño dentro de un fichero en la cual había nada de archivo y las señoras lo encendieron. Que, gracias a Dios, no pasó a mayores porque vio que esa es construcción de madera y durlo. Cuando se retiraron, también dejaron unas telas colgadas para que se enciendan las cortinas y de esa forma producir el incendio. Pero, bueno, gracias a Dios, se apagó solo y no pasó a mayores, ¿no es cierto? Pero, bueno, es la realidad que intentaron encender y producir un daño dentro del jugado de paz. Así que ingresaron y se robaron elementos y también dañaron elementos. Así es, se trajeron algunos elementos y también produjeron un incendio dentro del fichero e intentaron prender el fuego en lo que es el sector de la ventana de salida del jugado. Comisario, ¿qué otros hechos aquí en nuestra localidad en el Bolsón? Bueno, anoche, hoy en la Belga, fuimos convocados, fue convocado al personal policial en virtud de que había una gresca con bastantes integrantes aquí en la Plaza Pagano, precisamente del frente de la universidad. Por la magnitud y la cantidad de gente que había, dos patrulleros se acercaron al lugar. En ese instante, cuando llegan estos móviles, tenemos una Ford Ranger en la cual detiene su marcha para comenzar su trabajo. En ese instante tenemos entendido que es un vehículo que se iría a dar a la fuga. Quiere sobrepasar el móvil policial por el lado derecho, impactándolo. Por tal motivo, el personal policial desciende y al descender, en ese instante nuevamente este vehículo atina a salir, en viste al personal policial, en viste a la puerta del vehículo, destruyendo totalmente a la puerta y, desgracia a Dios, que el personal policial fue atendido en un asocomio local y actualmente se encuentra fuera de peligro. Bien, así que hay un efectivo lastimado. Así es, un empleado policial lesionado a raíz del accidente este. Bien, así que, ¿y hay detenidos de esta situación que se vivió allá? En esa situación hubieron dos detenidos, había una femenina que iba de chofer y el acompañante, el acompañante ingresa por la obligación de excedente, artículo 11, y la femenina del chofer queda inserto en la causa judicial por daño. Bien, esto así que surge todo de una gresca que había aquí en la plaza, en el centro de nuestra localidad. Así es, fueron convocados por la gresca que se estaba desarrollando en ese lugar. Y en ese instante es donde fue investido el móvil policial y el personal, el empleado. Claro, claro. Así que, bueno, muy lamentable. Realmente estos últimos sucesos, mucha agresión en la vía pública y vemos que los efectivos de nuestra comisaría los sufren a diario. Así es. La verdad que el personal policial se encuentra trabajando muy bien, con mucha responsabilidad. La verdad que lo quiero agradecerle. Muchos detenidos a raíz de distintas grescas que hay dentro de la ciudad, de distintas circunstancias que nos toca vivir. También hemos encontrado algunos delitos en flagrancia, hemos detenido personas en delitos de fragancia. Por eso mismo le quiero agradecer al personal policial por el esfuerzo que ellos hacen. Bien, como decía la semana pasada, robos en vehículos aquí en el centro de la localidad. Sí, sobre todo le quiero decir también a los vecinos, a los turistas que tengan mucho cuidado con los móviles, con los vehículos particulares porque hubieron varios hurtos, algunos robos. El día viernes, en 15 horas aproximadamente, fuimos convocados de un hurto que se estaba desarrollando y en ese instante había una persona policial que se encontraba muy cerca de ahí. Venía una persona corriendo con elementos robados y el empleado policial no dudó en ningún momento y procedió a su detención y una vez que procede a su detención se llama al móvil policial, quienes son los que lo traen, lo traen hasta esta comisaría y lo ponemos en posición de la fiscalía quien dispuso su libertad.